Que me esta pasando, que me pesa el aire Estoy respirando y se me acaba el día sin yo comenzarlo Y me sobran horas y me falta tanto para irme llenando El vacío adentro que tu me has dejado Vento va quemando, todo ha sido en vano Todo ha sido falso, esto es un mal sueño Esto es un engaño que tu llamas amor Pero el amor es blanco y tu me lo has manchado Es un niño ingenuo que tu has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tu no has vuelto nada Es calor de un beso, no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tu y yo somos dos Ya logré borrarme la última caricia Ya no siento pena, ya no tengo risa Ando por las calles como programado Tengo frío el alma, estoy desorientado Ese sentimiento que nos consumí Lo has contaminado Todo ha sido en vano, todo ha sido falso Esto es un mal sueño, esto es un engaño Lo que tu llamas amor Pero el amor es blanco y tu me lo has manchado Es un niño ingenuo que tu has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tu no has vuelto nada Es calor de un beso, no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tu y yo somos dos Es Carlos Rose bebé Tu negro mami Pero el amor es blanco y tu lo has manchado Es un niño ingenuo que tu has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tu no has vuelto nada Es calor de un beso, no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tu y yo somos dos